Están moridos, los que se los han ido Si no hubiera un cabello, se mi cabezaba No pases que todavía no se soñaba Con la belleza de tu mirada Si no hubiera un cabello, tu corazón no va a bailar Que no se se canciona, la verdad Si no hubiera un cabello, la verdad Si no hubiera un cabello, la verdad ¡Gracias!